Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends. Hoy doble vídeo, esta mañana teníamos el gameplay de Tigreal. Y como no podía ser de otra forma, tenemos también el gameplay de Lapu-Lapu. Los señores de Muntun se han hecho rogar, pero al final lo tenemos con todos nosotros. Así que sin más dilación, vamos a analizarlo. Sí, Lapu-Lapu, ya teníamos ganas de engancharlo por la banda. Que nos había dejado días en ascuas, que no sabíamos muy bien qué aspecto tendrían sus habilidades. Ya sabíamos en el papel en qué consistían sus habilidades, así que vamos a verlas. La pasiva, Fe del Héroe. Decía que iríamos recibiendo cargas, ahí la podéis ver, debajo. Marcador parecido a Aurora, y cuando las tuviéramos haríamos un golpe más fuerte y nos pondría un escudo. La primera habilidad eran las cuchillas de ida y vuelta, ¿recordáis? ¡Qué pedazo de habilidad! Y en forma de mandoble, ahí tenéis la cuchilla para adelante. Ahora veremos un poco más adelante cómo se cambia el mandoble. Como podéis ver, lanza las cuchillas, utiliza el salto también, utiliza el ulti. Ahí vemos cómo cambia mandoble y vuelve a utilizar la primera, como nos imaginábamos. Segunda habilidad, la pose de valor. En forma de dagas, un salto para adelante bien guapo. Y en forma de mandoble, pues más de lo mismo. Lo que pasa que el salto es un poco más corto. Aquí lo podemos ver interactuando, pega el salto con dagas, cuchillas de ida y vuelta. Unos cuantos golpes y ultimate. Y ya con el mandoble, tira la cuchilla para adelante y un barrido. Interesante personaje, vamos con el ulti. Ahí vemos cómo apunta y... ¡Pumba! Unos tioni estuneados y al usar el ulti con mandoble, ¡Pumba! Giro con espadazo y listos. Madre mía, qué pedazo de personaje. Atención, porque les puede dejar caer un ulti. ¡Pumba! Ahora tiene el mandoble en las manos, le tira una cuchilla a Rafaela, acaba ralentizándola. Y con la segunda fase de su ultimate, ¡Está muerta! Bueno, valoración por parte mía de este personaje. Me gusta, me gusta mucho. Me parece muy interesante, me parece un pedazo de héroe muy interesante. Es un combatiente que además tiene algo para defenderse a larga distancia, con un ultimate que muchos lo quisieran, Junsao. Y además un set de habilidades que son seis que complementan muy bien cada una de sus jugadas. Tiene un stun y tiene unos cooldowns relativamente bajos. Así que si comparamos este personaje con otro similar, como por ejemplo Balmón, podemos comprender rápidamente que este personaje va a estar muy, muy fuerte. Seguro que muchos diréis, bueno, también decías lo mismo de Hilda y mírala, nadie se la coge. También decías lo mismo de Cyclops y lo han tenido que chetar para que la peña lo escoja. Incluso dijiste lo mismo de Jisun-Sin, que tenías el hype por las nubes y luego ha acabado siendo una mierda. Bueno, bueno, desde luego que me puedo equivocar. Desde luego que muchas veces me puedo equivocar. Pero no sé, este personaje me da una pequeña vibración, una sensación, una intuición. Puedo equivocarme, desde luego. Puede ser que me equivoque, pero yo creo que este personaje va a estar muy, muy, muy fuerte. Quiero que me dejéis por los comentarios qué opináis del gameplay, qué opináis de lo que hemos visto. Y por supuesto, quiero que me dejéis por los comentarios si os lo vais a comprar. Yo creo que sí que me lo compraré. Aunque el rol de combatiente no es mi rol preferido, pero bueno, sí que puede ser que acabe comprándomelo, porque es que está chulo. Aunque la skin no me gusta mucho. Tengo que reconocer que esta skin no me acaba de gustar especialmente. Pero lo que es el personaje en sí y lo que es todo el set de habilidades me ha convencido bastante. Además, yo tengo una teoría y es que cuando un personaje tiene stun es porque es bueno. Sí, siempre intentamos buscar en los personajes que tenga algo de CC, que tenga algo de stun, que aporte algo al equipo. Y este, desde luego, con ver su jugabilidad, con ver sus combos, con ver sus combinaciones, nos da a entender de que es un personaje muy potente. Bueno, pues termina la semana. El martes tendremos esta pedazo de actualización con este héroe, Lapu-Lapu. Tenemos las notas del parche, tenemos el gameplay, tenemos todo analizado, así que nos podemos ir de fin de semana con la conciencia tranquila de haber hecho todo el trabajo. Mañana es posible que suba alguna randomada, no sé lo que voy a hacer, la verdad es que no sé qué voy a subir mañana. Lo único que os puedo decir es que permanezcáis atentos a todas las redes sociales. Y otra de las cosas que os puedo decir es que hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí la gameplay de Lapu-Lapu. Segundo vídeo del día, así que nos despedimos más rápidamente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ha sido todo un placer por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. ¡Gracias!